Existen algunas leyes de productividad que nos pueden ayudar a ser muchísimo más productivos con nuestro tiempo. Hoy te hablo sobre la ley de Laborit. Soy Borja Girón. Estás escuchando el podcast Productividad Máxima. ¡Comenzamos! El principio, o la ley de Laborit, viene a decir que tendemos a escoger esas tareas que nos gustan más y que al principio, a priori, son mucho más fáciles de realizar. De hecho, a la hora de elegir los episodios de podcast que yo grabo, es una ley que está en mi mente y que funciona sí o sí. Tengo que hackear un poco mi cerebro y sobre todo tener una planificación y una estrategia para no dejarme guiar por esta ley. De nuevo, la ley te dice que tendemos a escoger esas tareas que nos gustan más, más fáciles de realizar. Por tanto, las tareas difíciles, las tareas que en muchas ocasiones nos van a repercutir en un mayor impacto en nuestro negocio, en ser mucho más productivos, vamos a tener que hackear nuestro cerebro, que planificar, que tener una estrategia y seguirla, porque si no, vamos a leer los emails, que es más fácil, abres, en lugar de grabar un episodio de podcast, de crear una landing page, de investigar sobre algo. Vamos a ir a las tareas fáciles que hacemos en nuestro día a día y vamos a abandonar las difíciles que realmente son las que deberíamos dar mayor prioridad. De nuevo, a la hora de elegir esos episodios de podcast, tengo una lista que me voy apuntando, cada día tengo nuevas ideas, las voy apuntando en la aplicación de notas, tengo una lista por cada episodio y según voy viendo digo, ah, pues mira, voy a hablar de esto que esto es rapidito y facilito, en lugar de investigar sobre estas leyes. No, Borja, hay unas leyes que pueden aportar muchísimo valor a la audiencia, la estrategia, la planificación es hablar de todas ellas en cada episodio, en lugar de hablarte sobre algún truquito o lo que sea. Entonces, la planificación, la estrategia, el saber ver esto, el conocer estas leyes y detectarlas cuando nos pasan, nos van a permitir ser mucho más productivos con nuestro tiempo y ver mucho más resultados o mayores resultados. Así que, importante esto y un hack que estoy comentando en algunos de mis episodios, es que te imagines que cada episodio de podcast que escuches, tanto como el mío, este, por ejemplo, cualquier otro de mis podcast, como cualquier otro que has elegido porque te interesan, imagínate que están costándote dinero, que estás pagando, pongamos un número marketiniano que se utiliza mucho, 47 euros, has pagado 47 euros por escuchar este episodio. Por tanto, vas a valorarlo mucho más, vas a focalizarte en ello, vas a ver cómo puedes aplicarlo en tu día a día y al haber pagado, le vas a ver mucho más valor y vas a focalizarte, vas a decir, ah, pues estoy pagado por esta información, voy a aplicarla. Así que, de nuevo te repito, tendemos a escoger esas tareas que nos gustan más y son más fáciles. Por tanto, localiza esto y hackea tu cerebro para ver un poco más allá, tener esa estrategia, planifica y piensa qué es lo que realmente tienes que hacer, cuáles son esas tareas importantes, detéctalas y priorízalas, darles prioridad, empieza por ellas cada mañana en lugar de abrir el email, de ver los whatsapp, prioriza, porque si no, de nuevo tendemos a hacerlo fácil y lo fácil normalmente no trae grandes resultados. Espero que te haya ayudado este episodio, que te ha costado 47 euros, pero te lo he regalado, pero te ha costado 47 euros, imagínatelo. Así que aplícalo, vuelve a escucharlo, muy importante escuchar el resto de los episodios de mi podcast y si quieres ir más allá, únete a la comunidad de emprendedores en el grupo que tenemos en Telegram, donde hacemos sesiones de mastermind con videollamada en grupo y contamos nuestros éxitos y fracasos, aprendizajes, cosas de las que aprender de cada uno de los emprendedores que nos conectamos, el podcast secreto, retos de 21 días, hay grandes referentes ahí, hay clases, masterclass, analizo tu cuenta de Instagram también, tenemos club de lectura, todo lo que necesitas en borjagiron.com barra comunidad, borjagiron.com barra comunidad. Muchísimas gracias por estar al otro lado, sácale partido a esta información del episodio de hoy, que te ha costado 47 euros. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Productividad Máxima, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.